Jonathan, 20 años, adicto al juego, al alcohol y a las drogas. Amenaza a sus padres de muerte mientras juega a los videojuegos. Pedro ha accedido a ayudar al padre de Jonathan, Mike, con los problemas de su hijo. Esto es hermano mayor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es que a tu frente hay en donde estás a bajar? ¡Ah, con Dios, qué pesado es el tío! ¡Que me dejes este hijo de puta! ¡Que me tienes a marcar la asistencia! ¡Acláveme con respeto! ¡Muna polla te quiero hablar con respeto! ¿Quieres estar aquí todo de una vez? ¡No te voy a dejar! ¿Por qué? Porque no me da la gana, eres un hijo de puta y no me dejas tranquilo. Te voy con mi amigo en punto. Bueno, Pedro ha recibido su llamada, que le pasó mucho. Mi hijo, es una dieta a las drogas, está toda la noche de fiesta, no hacemos que beber, alcohol, está con los videojuegos todo el día y encima no trabaja. Y me va a hacer más que maltrata de todos los días y me gusta que va a ir con él. ¿Puedes decir dónde está su hijo ahora? Ahora mismo está con su amigo Mekos. Bueno, muchas gracias. Y yo, me hemos quedado al fin de esta noche con los colegas en la disco, ¿no? Claro, y yo, además ven una cervecita como en los porretones de la falta. ¿Pero dónde tenemos que ir a casa de Chechu a recogerle? Claro, pues vamos a ir a buscarle y luego nos vamos. Buenas, y ahora tal. Buenas. Soy Pedro, de hermano mayor. ¿Alguien me ha llamado? ¡Qué encantado! Porque se ve que le pega, le insulta, no trabaja, no estudia. No le pego ni nada. Ponete conmigo, vuelvo a hablar. ¿Y yo qué me quedo aquí solo? Corta, corta. ¡Jónata! A ver qué vas a hacer conmigo. Ahora Jonathan realizará una actividad con Pedro, en la que irá con su padre a descansar. Para descargar su ira. Michael, aquí te traigo a tu biopo. ¿Ves esos ladrillos? Sí. Cógelo y estampar a contra la tubería. Y te desahogas pensando en las personas que me notan biopo. Papa, te odio mucho porque nunca me haces tanto. Eres muy malo contigo, nunca me has venido bien. ¿Tienes un Willyrex? Ya con aquí mi poder, te entro yo mismo conmigo. No, no hagas esto, no hagas esto. Déjame respirar. ¿Qué haces? Eso es el Willyrex. ¿Estás más tranquilos? Un poco, solo. Ahora abraza a tu padre. No puedo abrazar. No, no he visto. Ahora no estoy preparado todavía. Abrázalo. Te quiero, pasa. Te quiero, hijo. Jonathan por fin se ha reconciliado con su padre. Se ha arrepentido de todas las cosas malas que ha hecho y ahora irá a pedirle perdón. ¿Ya has comprendido lo que sentí tu padre? Sí, ya lo comprendí yo. ¿Ves qué? Pedro. Y trabajo aquí a terminar. Sí, ya lo comprendí yo. No, no he visto. 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 No, no he visto.